Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez gameplay comentado de GTA V para Playstation 3 y en esta ocasión os traigo dos carreras de fondo, la primera es con coches como estaréis viendo ahora que estoy jugando con el turismo R si no me equivoco y la segunda que veréis es con motos para tener así un poco de mezclas, ambas carreras son de estas verificadas por Rockstar, es decir creadas por el propio juego por así decirlo, así que no tienen saltos ni nada por el estilo como podríamos ver en GTA V sin censura por ejemplo, pero bueno, como en esta ocasión os vengo a hablar sobre un tema en concreto, perdón pues el gameplay tampoco interesa demasiado, pero madre mía, ahí me han dado en el aire pero he caído bien, ha quedado super chulo, pero bueno, a lo que íbamos lo primero de todo si quería deciros que antes de este vídeo habré subido el moroblog en Bilbao de la Fan & Sirius así que la verdad es que me gustaría que lo vieseis, me lo he pasado genial la verdad y bueno pues ahí lo tenéis subido en el canal y podéis pasaros también por ese vídeo por si estabais en clase o lo que fuera, ya sabéis que actualmente estoy subiendo dos vídeos al día más o menos, y el primero suelo subirlo a eso de las 4 de la tarde y el segundo pues a las 7, 7 y media, 8, dependiendo de cuánto tarde en subirse el vídeo porque ya sabéis que tengo problemillas con la conexión que es muy lenta pero bueno, es un tema que también hablaré en otro vídeo porque tengo buenas noticias referente a eso los que me sigáis en Twitter seguramente lo sepáis pero bueno, vamos allá en el título estaréis viendo algo sobre Playstation 3 evidentemente, ya que el gameplay es en esta plataforma y tengo que deciros que yo no me he olvidado de Playstation 3 porque mucha gente cuando subí el vídeo del Amoro Crew para que os pudierais unir a esa crew, dije que sería para Playstation 4 y que la mayoría de las veces, que no significa siempre, significa la mayoría grabaría en Playstation 4 entonces la gente empezó a decir, todo el mundo se ha olvidado de Playstation 3 ahora que ha salido la nueva generación generación, perdón, nadie va a querer jugar en esta plataforma y eso no es así, yo voy a seguir jugando en Playstation 3 tengo un montón de suscriptores en esa plataforma de hecho, diría que más o menos el 65-70% siguen jugando a GTA V en Playstation 3 y el resto, el porcentaje restante juega en Playstation 4 porque evidentemente, no todo el mundo tiene dinero para comprarse la nueva consola o la gente, pues a lo mejor, muchas veces ahora que llegan las navidades pues se espera a las navidades, ¿no? yo me imagino que muchos os compraréis la Play 4 o la Xbox One en navidades pero bueno, la cosa es que voy a grabar también en Playstation 3 de hecho, cuando estéis viendo este vídeo ya habré grabado, perdón, grabado ahí a lo chino habré grabado ya dos capítulos de la Amoro Crew en esta plataforma aparte también he grabado otros dos para Playstation 4 porque estoy preparando bastantes vídeos ya que mañana me voy nuevamente de viaje y que, bueno, pues ya lo iréis viendo por Twitter y a través de blogs tengo bastantes viajes por hacer antes de que acabe el año, la verdad pero bueno, eso mismo estoy preparando blogs estoy preparando vídeos, perdón blogs también vais a ver, tranquilos pues si queréis verlos en el canal que eso pues irá en función de las votaciones que tenga el Moroblog en Bilbao y demás pues tendréis más blogs en los demás viajes que voy a hacer, ¿no? en la Gamergy, en la Granada Gaming que también os hablaré de ello más adelante en otro eventillo más que queda, etc. así que nada, eso mismo la verdad es que estoy muy contento con la Amoro Crew y estoy contento también pues de que la gente se anime se anime a grabar, se anime también a ponerse el micrófono para poder hablar conmigo sí que es verdad que a veces estáis un poco sosos pero es normal, yo no entiendo muchas veces pues intimida un poco el hecho de que esté grabando y se vaya a subir a YouTube pero tranquilos, relajaos porque cuando jugamos pues ya sabéis, es para echarse unas risas lo primero de todo y ya sabéis que si hay algún problemía o lo que haya pues yo lo corto así que no tenéis que tener miedo ni nada por el estilo, ¿vale? lo primordial es pasarlo bien, ¿vale? siempre que grabemos pues hay que pasárselo bien así que el que quiera ponerse el micrófono ya sabéis que estáis invitados también sabéis que si alguno petardea o algo por el estilo o molesta bastante yo lo digo, ¿no? le digo, oye te voy a tener que silenciar lo siento mucho pero es que si no no voy a poder escuchar bien a los demás jugadores o se va a grabar mal el audio etc. pero sin ningún mal rollo, ¿no? quiero decir solo es para que para que vosotros podáis disfrutar del vídeo sin ningún problema pero bueno solo ha pasado una o dos veces así que podéis poneros los micrófonos hablar conmigo durante la carrera durante la partida a muerte lo que estemos echando así que nada, deciros que quedan 200 plazas aproximadamente cuando suba este vídeo ahora quedan 220 plazas más o menos y podéis uniros los que tengáis Playstation 3 porque voy a grabar también en Play 3 evidentemente también podéis uniros los que tengáis Playstation 4 cuando se llene la crew pues llena estará pero bueno ahora que hay plazas disponibles aprovechad y daros prisa también tengo que deciros una cosita que os va a alegrar bastante y es que mañana vais a tener Moro que va a vista en el canal principal que muchos ya lo habéis pedido el Tito del Duty también vendrá será el siguiente vídeo que suba así que tranquilos relax yourself tenéis que relajaros un poquito y no poneros nerviosos porque es una serie que yo ya sé que os encanta me pedís mucho pero ya sabéis que estoy pasando pues por una época bastante jodida de salud y bueno pues hay series que no siempre puedo grabar el otro día por ejemplo pues tenía ganas de grabar el Moro que va a vista y me puso a ello cuando tenga así un pequeño un pequeño rato en el que también esté animado me pondrá a grabar el Tito del Duty que ya tengo la base preparada y demás y nada poquito más espero que este vídeo os haya gustado ya sabéis like y favoritos podéis compartir el vídeo con vuestros amigos podéis suscribiros si no lo estáis seguirme en Twitter en Facebook para enteraros de cuando voy a grabar la Moro Crew y sin nada más que decir se despide elías 360 hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!